Hoy Aquella vieja ilusión Que creía perdida Sé De tu arrepentimiento Sé muy bien que mentías Cuando al verme decías Me va muy bien Leí en tus ojos aquel secreto Me enteré que fingías Que tu cuerpo y tu piel Por mi amor te moría No te mando Hay que enfrentar la realidad Hay que vivir con la verdad Yo te comprendo Pues también yo Hoy me doy cuenta que te amé Y que por siempre te amaré Como hace tiempo No te mando Queda tiempo que perder Como bien fue nuestra altivez Y hoy me arrepiento Que importa el fin La vida nos une otra vez Y como ayer hoy te amaré Como hace tiempo Como en los viejos tiempos Si Extraño tus caricias Añoro tu sonrisa Tu expresión consentida El día aquel Cuando al fin fuiste mía El más puro recuerdo De tu aliento y tu piel Yo lo tenía Yo lo tenía No te mando Hay que enfrentar la realidad Hay que vivir con la verdad Yo te comprendo Pues también yo Hoy me doy cuenta que te amé Y que por siempre te amaré Como hace tiempo Como hace tiempo No te mando Queda tiempo que perder Por donde fue nuestra altivez Y hoy me arrepiento Que importa el fin La vida nos une otra vez Y como ayer hoy te amaré Como hace tiempo Como en aquellos tiempos Rumbasol Había vuelto nuestro amor Sencita el primer encuentro Ya nada Nos va a separar Del orgullo Ni nadie con nosotros podrá Había vuelto nuestro amor Sencita el primer encuentro Otros amores pasaron por mi vida Pero mi corazón solo por ti latía Había vuelto nuestro amor Sencita el primer encuentro Mi amor por ti siempre esperó Y ese momento al fin llegó Había vuelto nuestro amor Sencita el primer encuentro Que tu cariño es solo mío Para nadie es un secreto Eh, busqué negrita entre la gente Pues tus besos los llevo aquí en mi mente No había vuelto nuestro amor Escúchame, mírame, quédeme Dame amor No había vuelto nuestro amor Como en los viejos tiempos No había vuelto nuestro amor Sencita el primer encuentro ¡ RTXAMPIONA! ¡ conveyimos otro amor! ¡ısıtalo! ¡ Gracias, suscríbete al canal